A través de un comunicado, 20 expresidentes piden a la OEA y a la OEA medidas de control acerca de la ruptura de la democracia en Bolivia. Me honra darles nuevamente la bienvenida... 20 expresidentes que forman parte del Foro Internacional No Gubernamental, Iniciativa Democrática de España y las Américas, emitieron una declaración pública sobre Bolivia para pedir a la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea a disponer medidas preventivas ante la ruptura del orden constitucional y democrático en Bolivia. Instamos respetuosamente a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y de la Unión Europea a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas, efectivas, necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales. Recordemos que el 21 de febrero del 2016 se realizó un referendo nacional en el que se preguntó a los bolivianos si estaban de acuerdo para que el presidente y vicepresidente puedan ser reelectos y la mayoría votó en contra de esa posibilidad. Juan Evo Morales, Aymar, candidato a la presidencia. Finalmente, el pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral terminó consolidando la pretensión del oficialismo y emitió una resolución de habilitación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones del 2019.